El Pambolino 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 Corazón, mi intención dale cariño y brindarle amor sin ningún temor Y es que a tu lado quiero estar, un mundo perfecto te voy a dar Todo color rosa voy a pintar, para que te puedas enamorar Y es que a tu lado quiero estar, un mundo perfecto te voy a dar Todo color rosa voy a pintar, para que te puedas enamorar Tú, ni siquiera sabes quién soy yo, un mendigo de tu amor Yo tan popular, yo tan tímido, que no te puedo ni hablar Tú, ni siquiera sabes quién soy yo, un mendigo de tu amor Tú tan popular, yo tan tímido, que no te puedo ni hablar Al parecer yo no soy muy galán, pero con mis sentimientos más fuertes quiero más Los chicos guapos como Ford y tú en el mien además Si gana un chico como yo, te sabrá respetar Y ni siquiera sabes de mí, yo muriéndome por ti Dime un chance baby, yo la haré muy feliz Y yo la voy a querer, como se debe, siempre la trataré Como usted quiere Y es que a tu lado quiero estar, un mundo perfecto te voy a dar Todo color rosa voy a pintar, para que te puedas enamorar Y es que a tu lado quiero estar, un mundo perfecto te voy a dar Todo color rosa voy a pintar, para que te puedas enamorar Tú, ni siquiera sabes quién soy yo, un mendigo de tu amor Tú tan popular, tú tan tímido, que no te puedo ni hablar Tú, ni siquiera sabes quién soy yo, un mendigo de tu amor Tú tan popular, tú tan tímido, que no te puedo ni hablar El bambolino de ragazzo otra vez, el sentimiento de un nerd El bambi, con DJ Ford y el desordenado Y DJ Andrew, el pequeño de la banda Óigame mami, yo muriéndome por ti Y tú sin saber de mí Tú, ni siquiera sabes quién soy yo, un mendigo de tu amor Tú tan popular, yo tan tímido, que no te puedo ni hablar